Buenas tardes. Al 28 de octubre, el país registra un total de 1,231 casos confirmados por COVID-19. De estos, 282 son por nexo epidemiológico y 949 son por laboratorio, para un total de 106,553 casos confirmados. Se contabilizan 64,996 personas recuperadas, 477 se encuentran hospitalizadas, de estas, 188 se encuentran en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de los 1 a los 100 años. Para hoy, se reportan 11 lamentables fallecimientos, 5 hombres y 6 mujeres, con un rango de edad que va de los 33 a los 93 años. En total, se contabilizan 1,340 decesos relacionados con COVID-19. ¡Gracias!